Hola a todos. Bienvenidos a. Nazli TV. Hoy vengo a ustedes con un video sobre. Barisardus. Y el sinsangu. Todos los detalles estén en mi video, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el video y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi video. Sí. Queridos seguidores, el sinsangu y Barisardus, una de las parejas de las que más. Se habla en el mundo de las revistas, decidieron juntarse para darle una segunda oportunidad. A su relación. Si bien este anuncio alegró a sus fans de toda Turquía, también trajo muchas especulaciones. Sobre la aventura romántica de la pareja. El sinsangu y Barisardus, cuyo primer encuentro se remonta a 2013, llamaron la atención. Por su cercanía mientras compartían protagonismo en la serie de televisión Királicas. Su química en aquel momento fascinó a los espectadores y la pareja se convirtió rápidamente. En parte importante de la agenda de la prensa rosa. Sin embargo. Su relación terminó tras el final de la serie y ambos actores se centraron. En sus propios proyectos. Durante los años intermedios. La vida privada y las carreras de El sinsangu y Barisardus. Fueron seguidas de cerca por la prensa sensacionalista. Ambos actores. Ambos actores trabajaron con éxito en proyectos independientes y se ganaron una enorme base. De fans. Sin embargo. El amor nunca se olvidó del todo. Cuando se abrió una nueva era en la vida del dúo. Empezaron a juntarse con frecuencia. Y a pasar tiempo juntos como antes. Primero. Primero. Llamaron la atención con unas fotos que compartieron en sus cuentas de las redes. Sociales. Estas publicaciones no escaparon a los ojos de los fans e inmediatamente provocaron especulaciones. La pareja guardó silencio durante mucho tiempo, pero finalmente hizo un comunicado de prensa. Y confirmó oficialmente su relación. En el comunicado decían. Hemos intentado seguir siendo amigos durante mucho tiempo. Pero no hemos podido separarnos. El vínculo que nos une es tan fuerte que nos sentimos incompletos el uno sin el otro. Por lo tanto. Por lo tanto. Hemos decidido dar una segunda oportunidad a nuestra relación. Esta declaración sorprendió y encantó al mismo tiempo a los fans y al mundo de las. Revistas. La reavivación del amor de él sin Sangüívar y Sarduz se considera el triunfo del. Romance para muchos. La reanudación de la relación del dúo ha cimentado no solo su, sino también su reconocimiento. Como una de las parejas favoritas de Turquía. Se completa así una historia continua sobre el acercamiento de las estrellas más populares. De la televisión turca. Los fans de él sin Sangüívar y Sarduz se reunieron en las redes sociales para celebrar. La felicidad de la pareja y se vieron inundados de mensajes de amor. También esperan con impaciencia los futuros proyectos de la pareja, ya que esta relación. Parece marcar un nuevo comienzo tanto en su vida profesional como personal. La reavivación del amor entre él sin Sangüívar y Sarduz se ha convertido en una de. Las historias más románticas e intrigantes del mundo de la prensa rosa. Los dos talentosos actores parecen dispuestos a protagonizar los momentos más importantes. De sus vidas con este nuevo comienzo. Les deseamos felicidad y esperamos que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos. En los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. 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 Adiós.